Hola, Kiko emasuka. Ok, primero quiere decir gomenasai. Segundo quiere decir gracias. Nexto, vamos a jugar paladins de sumimasen para mimir mucho. Ah, tomando misu. Estamos jugando paladins hoy porque es, 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 estoy, estaba leyendo comento en stream que dice que muchas personas que hablan español les gusta jugar paladins. Puede, intentar, yo no puede ver mucho español. Por favor juegue con tu culo. ¡Ahhh! 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 ¡Wow! ¡Mira! ¡Un tiburón! ¡Same! Puede haber ese grande, dekai, same. Mira en japonés y español un poquito igual. Es Gura-chan si, si ella tomaba mucho cerveza. Mecha-sake. Mecha-sake. No quiere decir concaxión. Pero no sabe si eso es una palabra realidad. Un momento, por favor. Un momento, tengo que ir al baño. Doe haberødo concaxión quizá. Adoreis, per las part fonts de la cinta. Mina, puede oir el juego? Usuri kiko emasuka el juego. 賠gar sueste para rescatar del Watchalong de Abdel Play. Eu necesitaste a dormir un poquito más. un poquito mas un poquito mas como se dice brrrr tu sabes carro? no avion soy un avion este dia como 3 o 4 horas antes nosotros quiero ver una película se llama avion pero vamos a jugar el árbol como se dice árbol en japonés morir como estas genki desu ka usted mira el sonido mira el engineer de TF2 están en el team de nosotros soy un sniper spiderman el hombre de araña no luce muy bien quiere morir no no quiere morir 2 shinde estamos listas koi tasquete ahhh 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 vaca estupido teammate esta esta lista usted linda tiene una pregunta para mi eliminar para mi eliminar mate kutasai tomen oh tengo que comprar item en el juego siempre no puede recordar eté 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 mmm oisi tasquete amero 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 necesita ayuda ayuda donde esta el tank mierda chine mira el carro de Oh, muchas gracias Para el super chato Ok Hoy yo quiero Decir palabras Importante Quiero decir que Mis teammates son Basura Teammates, Kitanai Gracias Para atender mi pack De ame Estoy cocinando Sopa Mite Mite Mira Mira Hoy vamos a jugar Hombre viejo Necesitamos un tank Ojisan Mis Nomimas Mis Tabimas Nomimas Esta mujer Murasaki ¿Cómo se dice Murasaki en español? Murado Tensai Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Y qué pasó? Estamos Leendo No Estamos En un Caballo Siempre cuando juego este Jugar Quiere Heal Soy Un tank Necesitamos Más Pistola Tengo un poquito De sueño Voy a Dormir Siempre Uff Uff es español No puedo hacer nada Necesita más Pistola Abunai 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 Otra vez Tengo Palabras Importante A decir Y si meto Faito Campate ¿Cómo se dice Campate? En español A tratar 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 Faito Esfuérzate Si tú necesitas salud Por favor A correr Atrás De un Pie Tensai Tensai Hoy Estaba En Un Evento Que se llama Anime Expo Un Convención Grande Y Hablamos Hoy De Tishatsu Y Juguetes Porque En El Team De Mio Todos Los Jugadores Son Basura Pimpong 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 Mina Toco Oh Mi pie Kadaima No tengo Mucho Personas Para jugar Necesitamos A comprar Más Porque No hay Personas Que no tenga No tengo que Pagar Más temprano Yo no podía Dormir Adante El Evento Porque Estamos Practicando So Para Como Cinco Horas Y Anoche Después De Jugando Oblivion No podía Dormir Yo Estaba Sin dormir Para Muchas Horas Ese Porque Más temprano No podía Ver Tarteja 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 Como se dice Quiero 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 Rana Oh Oh Y en Haponés Ocairu Konnichiwa Shina Que dammit Quiero 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 Ocairi Quiero En Haponés Dice Kinoko Pero en Espanol Dice Uhhh Hongo Es Es verdad Chat Chatosan Hongo El Stomigo De Tairu Que palabra Es Cartija Usted Viendo El Haishin ¿Este es Tu primera Vez Jugando Este juego Quiero usar Mi Usa Usada Quiero usar Mi Ultimato Pero Tengo que Estar Bien ¿Por qué? Todos Juegadores En Mis juegos Saben Cómo Chupar Todo Pero No sabe cómo jugar El juego Díceme Tengo Instalar Un Program Aplicación Importante Sotomate Amechan Toto ¿Dónde Estás? Esa mujer Ame Puede Encantar Puede Encantar Noche Aante Oh Porque Después De Oblivion Jugando Oblivion Heishin No 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 Podía Dormir Porque Estaba 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 Practicando Para Karaoke Mañana Ashita Quiere Quiere Cantar Tengo que jugar Este Oji-san Oji-san Subarasi Mecha Kawaii Pero Quiero Un Boshi Mira ese Atama ¿Cómo se dice? Chikubi En español Tete 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 Teta Teta Chikubi Es Pepperoni Arbo Chik Neko Arigato Hola Bye Bye Hasta luego Estamos Ganando El Guerra Mucho damage Salud Por favor Necesita Un Hakase Por favor Hakase Daño Baño Daño En el baño Doctor Oh Es Verdad Desapointmentado Es Un palabra Verdad Chat Médico Médico Toco Tenemos dos médicos Pero Siempre Está muriendo Tengo que jugar Agrevis Agresivi Agre Agrevis Agrevis Agre Agre Agresivo Quiero Comer Quiero Comer Keki Keki La pena Desca Médico 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 Gracias Muer Muerda Muer 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 Mierda Au Yo quería Ayudar Mi T-Mate Daño Podamos Ganar Gato Grande Tiburón Tigre Tine Árbol Con fuego Mata Voy a matarte Mata 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 ¡Soy TENTEN En Sin Mata 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 Tengo un sueño Tan 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 Señor Sandman Simaito Gracias para tratando Pero... ¡Eh! Si no jugamos Otro vez Por favor Puede tratar Un poquito más ¡Cámbate! ¿Qué tú crees? ¿Usted chat? ¡Oh! Mira esa skin Esa skin Rojo Rojo Estómico ¿Qué? ¿Usted creó? ¿Jugabas? ¿Juegamos? ¿Un juego más? ¿O... ¿Puedamos hablar? Si en nosotros Mina Vamos a... ¡That's done! ¡Ay! No mira eso Que... Palabra ¡Uko! Sayonara Señor Sandman Trae a mes un sueño Paso... Veamos... Veamos...